Música Estamos abordando la semana de la convivencia escolar y promoviendo la sana convivencia escolar y ocupando a la red comunal. Los profesores y la comunidad del Diceo Peldehue están enfocados netamente en esta semana que culmina el próximo día martes 26 con el Día Nacional de la Convivencia Escolar en promover acuerdos y el valor del respeto y la empatía en favor de la sana convivencia escolar dentro de la comunidad educativa. Música Música